Y en Autoexecutives ahora nos vamos a ocupar de los concesionarios porque durante la reciente entrega de los premios de las posventas de Toyota Argentina a su red de concesionarios estuvimos con Mariano Fernández que es el presidente de Toyota Kansai. Él nos habla acerca de los logros de esta concesionaria en materia de ventas y también de posventa. La verdad que sí, Carlos, muy contentos. Realmente es un reconocimiento muy importante para todo el personal que trabaja con nosotros, los asesores de servicio, los técnicos, la gente que está involucrada en repuestos. Hubo también una premiación especial para quienes presentaron mejores prácticas, lo que Toyota denomina Maratón Kaizen. Y en todas las categorías, afortunadamente, hemos podido lograr conseguir un premio. Así que, como bien decías vos, sumamente contentos, orgullosos por esta premiación y este reconocimiento tan importante para Kansai, pero fundamentalmente para los verdaderos protagonistas de este evento, de este certamen del día de hoy, que son las personas que trabajan con nosotros. Bueno, un reconocimiento, una apuesta fuerte que ustedes están haciendo en el terreno de los repuestos y servicios. Sí, 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 seguramente que sí. Nosotros tenemos la firme convicción de que la relación meramente transaccional que se realiza en el showroom de ventas puede durar una hora, dos horas, a lo sumo un par de visitas, pero lo que realmente genera un vínculo con el cliente de largo plazo son las visitas que el cliente tiene al concesionario a través de la postventa. Ese es un vínculo que dura tres, cuatro, cinco años. Y si todo ese trabajo está bien hecho, el cliente probablemente nos va a dar la oportunidad de volver a recomprar una unidad en Kansai. Tuvimos la oportunidad de festejar los 25 años de Kansai, que coincidentemente fueron también los 25 años de Toyota Argentina. Así que tenemos el mismo cumpleaños Kansai y Toyota. Ya son 22 años que somos primeros en ventas, la verdad que es mucho tiempo. Y por los números que tenemos hasta ahora, como se viene dando el año, creo que te puedo dar la primicia de que este año también vamos a lograr ser primeros en ventas en Toyota. Así que eso también es un reconocimiento y una motivación importante para seguir en este camino del servicio al cliente, de satisfacer las expectativas de nuestros clientes y mantener bien arriba y a pleno la satisfacción de los clientes, valga la redundancia. Bueno, innovando, primera estación de autos eléctricos ahí en la concesionaria. Sí, sí, en Kansai tenemos un firme compromiso con el medio ambiente. Siempre decimos que este compromiso con el medio ambiente no es solamente no contaminar, sino también tener políticas y acciones para reparar la contaminación del medio ambiente. Y en preparación para lo que se viene, que es este nuevo mundo de la electromovilidad, te puedo contar con mucho orgullo que en Kansai acabamos de inaugurar la primera estación de carga de vehículos eléctricos de la red de Toyota en Argentina. Así que nos estamos preparando para este nuevo mundo que viene y para los futuros lanzamientos de la marca, que seguramente van a ser híbridos enchufables. ¿Objetivos para el 2023? Bueno, el primer objetivo seguramente va a ser continuar esta senda de seguir primeros en ventas, pero a través de no buscar el número de ventas, el volumen de ventas, sino de tratar de seguir siendo los mejores y como consecuencia de seguir siendo los mejores, que se vuelva a dar el número uno en ventas. Pero te diría que por sobre todo eso está la satisfacción de nuestros clientes.